buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo por todo el amor que le estáis dando los vídeos gente empezamos con un edem blessing entro harto vale phd no está mal hay casi forever por eso que terminan de arriba abajo test psicológico entrevista grupal por ejemplo vale cosas así tío porque lo más hacen convocatorias de 100 personas como ocurrió con iberia y en las convocatorias va con va por fase no y yo llegué hasta la fase final que la entrevista personal vale yo lo hago bien y yo me di cuenta de que digo joder o prefiero que me diga que no al principio o precio que me diga ya que si no porque joder que que pase hasta la final y es como un casting de hotel no es como una oposición correcto es como un casting de hotel sabes y luego te pone también un email mira mucha muchísima gracia pero no estás apto no sé yo joder y otra cosa no es solamente el pasar la entrevista y ya trabajar no vale es hacer un curso de conversión con esa empresa vale porque tú tienes que estudiarte los aviones que tiene porque hay varios modelos de avión vale y cada modelo de avión por los materiales de emergencia o las cosas cambian de sitio vale entonces tú tienes que saber te todo lo que es y la los protocolos que también tienen esa misma empresa y hacer un examen vale no pasa ser el examen y al carajo sabes para que veáis yo soy cosplayer que es peor nombre coño que los cosplayers tío yo a veces los veo cuando voy a eventos y todo eso y creo que está que tal compañera como estamos que yo a veces veo los cosplayers tío y madre mía que curradas tío yo por ejemplo el de la gamer y había una pareja de que la mujer estaba de freya iba de freya del god of war y el otro de kratos tío madre mía kratos y luego otro que iba de kratos y el chaval iba de atreus tío que se estaba en sevilla teclas el el que iba de kratos y de atreus vale y una mujer de freya anda la gafa yo estaba en sevilla tío lo sexualizada que tenemos que está para tener a claro eso ya eso ya sabes que se le iluminaba el hacha tío la leviatán esto la leviatán mira lo mira lo yo ya soy yo ya soy kratos vale yo no es a ver a ver a ver si vuelve la tiro a ver si a ver si vuelve te imaginas menos mal que de plástico mira la espada la espada del caos chavales qué guapa tío la espada del caos tío con las cadenas vale qué guapas tío la verdad es y la verdad que esto que esto esto mola tío sabe pues yo fui calvo y a lo mejor cada inicio de verano puede que me rape claro correcto y yo yo la verdad me mira que yo no he sido una persona de ir a este tipo de evento no no sé no me no me llamaba y tal pero claro desde que fae vale que está que está por aquí que es la moda la moderada del canal de hace ya mucho 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 tiempo no desde que me di un día mira que voy a ello sola no sé qué y me da cosa te viene no sé que ya estamos y yo venga va y ahí fue la primera vez que me fui ahí la primera vez que voy a un salón manga sabes te falta una sala secreta no 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 una sala de dorada no ya las pillé todas tío bueno buena también sí señor voy a mirar las demás salas tío por si acaso no hombre este año si coincidimos seguro que sí sabes seguro seguro que sí tecla el manga fe del año esto de lo que es la manga fe de jerez estuvo full agor tío también estuvo full agor tío es buena gente el chaval hola qué tal con la rampo por ahora bien yo no me preocupo por la rama yo me preocupo por el el directo no a ver si no se me va la luz hoy porque no vea vale tengo suficientes bombas y algo de moneda voy a entrar a la tienda no sé si entra o no me acuerdo vale en la fic son granadas verás tú la que voy a leer hombre a ver si te si te llaman para hacer eso pues mira que bien cojones que menos no tío qué menos tío yo puede que me que me dijeron algo del tema de la que emerg y para este año que entra vale puede que tenga pues que tenga un momento mío en el escenario vale en uno de los escenarios de allí dios guau es que lo que me dijeron tío pero bueno el caso es si se puede hacer o no y yo si se puede hacer o no no pero bueno eso yo lo hablaré tú no vas en tren tío si tú vas solo yo desde aquí yo cuando voy a madrid y si voy solo me pilló el tren de aquí de jerez tío y para madrid sabe en cuatro horas te plantas allí tío la verdad en cuatro horas te plantas allí lo único que me ha llegado a as que a tanto que le he llegado a pegarle a alguien fue con un primo que asco de tío de verdad bueno a ver no te preocupes este este mundillo depende con quién es con quién te juntes no mira que yo puedo ser así siempre que la persona quiera no pero yo con yo con esas cosas respeto no respeto mucho con esa con esas cosas tío y que menos con cojo cojones sabes siempre que la persona tenga esa confianza contigo y surjan no surja ese tipo de ese tipo de cosas no pero yo con eso respeto demasiado tío sabe me puede decir que hace los dados si no es mucha molestia solo sé que hace el de seis míralo en internet a hostia claro el material no claro el material tío el material es verdad claro no había caído claro ahí tienes razón la verdad pero sí sí que es verdad que hay mucha gente así por desgracia y y todo eso no a mí mi instinto de hombre por mirar sabes yo mira jugué sabes y ya está mi instinto no de que alegra la vista no vale pues que dice el javi cómo estamos no mi instinto de hombre pues hace que que alegra no y ya está es eso amenaza de tocar caro tú has jugado el snow bros y si tío me lo pasé aquí al cien por cien en la máquina esta grande javi grande hay que seguir dándolo todo hay que seguir dándolo todo vale pues mira vámonos por aquí vale vámonos por aquí vámonos por aquí vale fuera mira yo ayer que allí se me fue la luz dos veces y me hizo un pantallazo azul y aún así seguía tú para que tú veas a mí no me gusta dejar un trabajo a media sabes vale 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 me ha dado buenas stats y fue a decirle la que se lió y merecía la tienes muy bien muy bien y ya buena sol qué tal tío cómo estamos de locos de locos tío cuatro veces inicié bueno encendía el directo sabe 44 veces que además hice 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 un vídeo de que había cuatro vídeos bueno cuatro resubidos del mismo del mismo día sabes vale espérate voy a pillarme voy a pillarme las tiers vale es la primera vez que me pasa en tres años tío de que buf casi me la espérate ahí está ahí está vámonos bien por lo menos este piso ha salido bien he pillado esto venga por lo menos este piso ha salido bien tío sabe hay que gritar chavales para tirar para tirar para tirar bien vale va hay que gritar chavales y el perfection no lo que pasa es que el primer piso es xl vale es xl en el primer piso tío no cuenta como dos pisos vale aquí es donde sale el perfection ahora en este en este piso tío que la verdad que lo quiero lo quiero ya o cuando nos tumbamos chavales que hace que hace frío y te tumba y te tapa y hace no hacéis eso también xl vale no hacéis eso o no que frío hace jerez no aquí aquí sexta está bien aquí sexta está bien la verdad este hombre coño treinta y treinta y cinco tacos ya eh y la de sentarse que también muy debil es o de sentarte en el bate y que está frío estoy congelado pues yo la verdad que estoy bien si hace 18 grados cabrón 18 grados hace aquí que no hace tanto frío hoy 18 grados hace hace aquí tío vale fuera vale fuera más moneda ya tenemos el perfection para otro otro compañero bueno miguel cómo estamos lo de bate frío te pone las manos desde sienta y no sufre correcto yo un día de esto cuando ya sea el trim de éxito y tenga pasta y esas cosas voy a voy a importar un bate de esto de japón vale que que te deja calentito el bate que te limpia el culo con el chorrito vale eso que lo que locura tío yo tengo uno de esos guate si o qué te dan la vida encima no dios eh no hombre no soy yo de esas cosas la verdad pero un baño olsen a mí me encanta tío mira que estuve allí un mes tío igual el chorrillo yo me acuerdo cuando llegue esa vale estuve allí y lo primero que hice lo primero que hice fue llegar y yo digo ya está mi primer pino lo tengo que plantar ya porque tenía ganas de cagar y yo digo que me cago tío me cago vale y hago así veo yo los veo yo los botones y yo venga vamos vamos a darle a todos le doy a todos y hago uy que frío y me dio es que me dio así me dio así dios eh ay que frío Yo creo que es de los nervios Porque me acuerdo que yo llegué allí Yo es que fui solo, ¿vale? Yo es que fui solo, fui a la aventura Y estuve allí un mes, ¿vale? En Japón Y nada, yo digo Y yo empezando solo, yo, uy, me estoy cagando No sé qué Y yo, venga, va, vamos ya Y fue un pedazo de pino increíble, ¿eh? Y nada, como yo a mí me gusta comprobar las cosas Pues, mira Me dio bien el chorrillo Y encima el chorrillo es de presión, ¿eh? A presión ¿Sabes? A presión atmosférica Era, era, era eso Era como Lo que hacíamos con la manguera Que poníamos el dedo hace un poquito ¿Vale? Tapándolo hace un poquito Y va eso, eso rápido Pues así era el chorrillo, ¿vale? Por lo menos el que me tocó a mí Pero ahora hablando en serio Da cosas, pero es lo mejor que hay cuando te acostumbras ¡Claro! Sí, 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 sí Yo antes ya no me importa No, no, no Pero da ahí, ¿eh? Da ahí Está todo calculado, tío ¡Toma! ¡Anda, hijo! ¡Hijo de puta! Bueno Yo no Yo no Imagino tanto Tecla Ni te preocupes, hijo ¡Ay! Casi me mata Kill Fury Gracias por el follow ¡Bienvenido! Vale, a ver Aquí ya hay que ponerse serio Es que no llevo una sinergia buena En verdad, ¿eh? Es que no llevo una sinergia buena, tío No vamos apenas fuerte ¿Sabes? No vamos apenas fuerte tampoco, tío ¿Sabes? De gratis, ¿eh? Mirad Mirad que estoy atento Que aunque estamos hablando y tal Yo estoy atento Atento a esto No me quedo ni callado Aunque esté ¿Sabes? Pero, joder Claro Entre los fantasmitas eso Y el Y el tío este Disparando ¿Sabes? Joder, hermano Joder, hermano Joder, hermano Joder, hermano, tío Sauli Gracias por el follow Bienvenido, tío Bienvenido, tío Yo no sé si he ido a la sala del tesoro encima ¿Sabes? Ni lo sé, tío Tengo PSD Es verdad Meio Larger Experimental La Cap Correcto Sohora Correcto Buen día, Sebas ¿Qué tal? Venga ya Venga ya Tócate la polla Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vamos a calmarlo un poquito ¿Vale? Vamos a calmarlo un poquito Eso es Spoon Eso me puede ayudar bastante Vamos a darle Vamos a darle Vale Vale Vale, nada Vale Vale, vale Welcome to my channel Dice, anda, este ¿Este quién es? Anda, el carajo Ahí poniendo Welcome to my channel Vale Vale Vale, voy a pillar Lo que es la Jaringa esta Para tener al menos Spoon ¿No? Vale Tener al menos Spoon Y a ver si tenemos Si tenemos suerte ¿No? Hola Hola, Faculón ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Vale Necesito ir a la tienda ¿No se va a caer? ¿No se va a caer? No se va a caer muchas gracias tío por ese pedazo de prime muchísimas gracias por el apoyo chavales pero ahora es que no se hable que ahora ahora sí que estoy como concentrado esta sala me gusta hay muchas calaveras por aquí tío venga ya hombre no 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 de Dame una puta llave, tío Uff, que va, tío Mira que estoy intentando Mira todo lo que estoy intentando hacer, eh, chavales Todo lo que estoy intentando hacer, tío ¿Sabes? Dios, eh, es que no sale, eh ¿Os estáis dando cuenta? Todo lo que estoy intentando hacer, eh Vea, ahora voy a entrar aquí Vale, vamos a hacer el cambio, ¿vale? Vamos a hacer el cambio Hola, Yuki, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hostia, Ludovico No Y triple show, venga Que si me mata metrónomo, que me mate Pero metrónomo puede ser la salvación, ¿vale? Metrónomo puede ser la salvación, tío Andrea Yadri Gracias por el follow Bien, bienvenido Y que está en todo lo harto, chavales Sí, me gracias Vale De nada, grande Vale Vale Vale, va Nosotros hemos explotado mucho este piso Si me mata el metrónomo, que me mate, ¿vale? Pero puede ser R Puede tocar R Puede tocar el certificado, por ejemplo Puede tocar un repetipiso Un Genesis, por ejemplo, también, ¿vale? Puede tocar cualquier cosa, chavales Uf, el backstapper es muy fuerte, eh El metrónomo hace que te da un efecto Un objeto aleatorio, ¿vale? En esa misma sala Entonces te puede tocar como un kamikaze Como una R Entonces, ¿me puede matar o no? ¿Vale? ¿Me puede matar o no? El metrónomo, por ejemplo, con la máquina de... Con la máquina de donación de sangre Por ejemplo, ¿vale? Te puede matar eso, tío Yo me estoy arriesgando, tío Pues ya está Aquí ya se cambia ¿Ve? Esto te puede... Esto te puede matar, tío Esto te puede tocar en metrónomo, ¿vale? Buah, es que no veo nada tampoco, ¿sabes? Hostia, la pala, tío La pala está cerca de la... Holly, ¿sabes? Pero no me va a dar... No me va a dar tiempo, ¿eh? No, o la pala era donde estaba el gato de las nueve... De las nueve vidas No lo sé No, no No da solo pasivos Da también activas Da también activas Claro, me saldría el clavo Luego... No, no me daría... No me daría tiempo No sé si luego iba a salir el clavo Son como hacer dos rerolls más, ¿vale? Y sería muy complicado ¿Sabes? Sería muy complicado, tío Pero es una pena Entonces me voy a seguir llevándome... Datas me activas, ¿vale? No, 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 no T 농a Uff, menos mal que había que matarlo rápido Si no, estaría muerto aquí ya Vale, voy a abrir los cofres porque Para que me den llaves, tío, porque si no va a ser muy chungo Vale, más llaves Vale Ahí está, más llaves Mira, que bien me viene, mira Fíate hasta donde yo tengo que llegar Para pillar un orbital, ¿vale? Para que al menos me proteja algo, tío Vale 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 Madre mía, ella Adiós Yo estoy viendo los cofres porque si sale una holi, ¿sabes? Ah, coño, que tengo lo del... Vale, vale Que tengo lo de las gafas, ¿eh? Se me olvidaba, tío Vale, entonces, espérate, no tiene pinta... Voy a pillar la llave esta, ¿vale? Voy a pillar la llave esta, ¿vale? Tengo lo de las gafas... Fíjate lo concentrado que estoy que no... ¿Sabes? Lo malo va a hacer Isaac, si llego a Isaac, lo malo es que no voy a ver nada, a no ser que lo mate rápido, ¿no? No... 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 Salmón, gracias por el follow... Bienvenido, chavales Bienvenido, chavales Vale... 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 No... Teor son-o... hostias o encima no es ni por aquí tío tengo que ir a la sala doble de aquí abajo creo estaba ahí estaba la muerte tío estaba la muerte no es la cajera de la mosca no no chavales no y me sale la pokeball ahora hola eduardo qué tal qué tal qué tal estáis chavales y 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 dale like compartir canal suscribirse y que estáis y